¡Uuuh! Usted ha visto las... Siete en los locos El contrato de los bailes En Estados Unidos Tan, 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 tan Y aquí Que, que, que Con la escopeta de la tumba de Garipia Santeo Peña Santeo Peña ¿Dónde se llama muchachita bailar domingo? Bailar ahí, oye, oye Ay, perdón No me, yo me voy a quitar esto Voy a traerse un zapato aquí Ey, ey, ey Esto se hará Y come, tú Si, pues, vamos a ver la verdad Oye Si señor, ahí está la nota, una parte de la nota de nuestro himno nacional. Las primeras seis estrofes. Porque ciertamente nuestro himno nacional es un himno bellísimo, no porque sea el dominicano, sino que la verdad es que es bellísimo. Es un himno digno a tomar en cuenta. A veces se ponen a hacer similitudes de himnos y se habla del himno dominicano, se habla de la Marselleza. Alguien entendido en la materia hablaba, creo que la semana pasada, de cómo el himno nacional de la República Dominicana estaba hilvanado en estrofas que tenían unas rimas, que pocos himnos del mundo tenían ese tipo de rimas que combinaban todas las estrofas de nuestro himno. Pocos himnos tienen esa facultad, pocos compositores han tenido esa facilidad, vamos a decirlo, para poder construir un canto patrio que pueda mover, al mismo tiempo moverte a la acción y que sea, digamos, una muestra de un vocabulario bien empleado, de una rima bien empleada. Pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad y en el caso de la República Dominicana así es. Lástima que haya tanta gente que sofrastra el himno, haya tantos funcionarios que nos hacen sentir vergüenza de ellos, no del himno, porque el himno nunca nos hace a nosotros sentir vergüenza, pero nos hace sentir vergüenza de ellos como funcionarios y como personal. Ojalá que en el día de hoy los funcionarios que vayan a asumir tengan otro tipo de conducta, sean de otra estirpe. Pero hablemos en el día de hoy de esta celebración, nuestra restauración dominicana, esa lucha, esa gesta que en el día de hoy cumple 149 años de iniciado, se la debemos a ese grupo de dominicanos liderados por Gregorio Luperón, el generalísimo Gregorio Luperón, porque ese sí se lo merece, con personas como Santiago Rodríguez, que se alzan en armas en contra de una anexión que realizase Pedro Santana, que se puso de sabroso y básicamente una gesta que tiene sus cimientos en el Cibao y en el sur del país, en el sur profundo. Tenemos que recordar precisamente que esa restauración que se consiguió a través de las armas, debemos hacerla hoy en día, pero a través de ideales, a través de esfuerzos de nuestra juventud región y de las nuevas generaciones. Tenemos llamada. Buen día. Buen día. Sí, buenas. De Bárez, ¿cómo estás? Henry, ¿cómo estás? Gracias, señor. Bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Hace tiempo no se llamaba, pero siempre estamos pendientes de tu programa. Sabemos que tú estás ahí, Henry. Sí. Lo que pasa es que hubo una confusión de Charo, ahí de... del 9 de mayo de las elecciones, donde me ubicó en una parte de la... no política, sino con una panorela. Uh-huh. Recuerdo un poco de la religión que usó, como... de pataleo y cosas así, como que... No me apliqué, por qué razón, el preso, y todo lo que lo digo, mi punto de vista de lo que había sucedido ese día. Exacto. ¿Tú recuerdas? Porque... Si tú no lo recibiste, por lo menos yo te puse un mensaje donde te decía a ti, este me ocurrió que ya está ahora, y ya todavía aquí, no sé. Sí, sí. Sí. Así es. ¿En la escuela de Bárez te lo puse? Sí, sí. Lo recuerdo perfectamente. Exactamente. Entonces, ahí comencé yo a ver las cosas, y todos sabemos lo que sucedió. No estoy diciendo que este gobierno entra a tomar posesión hoy como presidente, Anilio Medina. Ya presidente, como se ha declarado, pero no se necesita ser muy inteligente para saber todo lo que hubo. Como está, precisamente, el día disfrutando de una toma de posesión que ahorita será nuestro presidente del país. Te llamé porque realmente te estaban hablando de la restauración en su momento, y la explicación que estaba dando tu compañero. Bueno, hace falta que la gente, al llegar al pueblo, en un programa C, y la información de ustedes, ahorita vamos a decir, se haga siempre un concordatorio de qué significó la restauración. ¿Qué es la restauración y por qué se le llama la restauración? ¿Qué es la restauración? que fueron los que realmente se restauraron, o sea, que volvieron a poner la casa en orden, después de lo que se hizo con Tony Spire y en la época, en el año 1833. Entonces, en una parte, ya ustedes estaban explicando, que bueno, que sea así, que el pueblo conloca su historia, que no solamente sea esto, y por otra parte, yo solamente aspiro como ciudadano con el derecho que le da la Constitución de que el próximo gobierno utilice el último de los erogas que lo utilizó, hacer lo que nunca se ha hecho, que es respetar la ley. En respuesta a la ley, no hay robos, la ciudadanía tendrá seguridad, el dinero que nosotros aportamos al Estado se nos va a devolver sin bienes, sin servicio, sin salud, sin educación, sin respeto. Solamente que él haga esa parte útil, a los tres de lo que no va a su vida, coge lo que está mal, vea lo que está bien, y vea lo que nunca se ha hecho, y haga lo que nunca se ha hecho. Sí, muchas gracias por compartir tus ideas. creo que ciertamente todos necesitamos imbuirnos un poquito más del patriotismo de un Gaspar Polanco de un José María Inver estamos hablando de dominicanos y dominicanas que restablecieron la independencia nacional algunos historiadores y hay que citar por ejemplo políticos también hay que citar al profesor Juan Bosch entre los que dicen que la verdadera independencia de la República Dominicana se dio con la restauración de la República y le atribuye un papel fundamental a Gaspar Polanco entre esas figuras que nos dieron un restablecimiento de la independencia porque de eso se trató con mucha frecuencia incurrimos en el error de creer que como la los gritos para la restauración de la República se dieron casi todos en la línea noroeste está Capotillo Belén gritos de Capotillo todo el mundo cree que se luchó contra los haitianos no fue contra los haitianos para la restauración de la República luchamos contra los españoles porque era España la que nos tenía sometidos recordemos que se había hecho una anexión a España y que Haití evidentemente tratando de protegerse ellos mismos auparon que los dominicanos tuviésemos esa restauración de nuestra independencia nacional porque veían su nacionalidad depender de que España y otras naciones hegemónicas en el momento ejercieran sobre ellos el derecho entre comillas de invadirlos y someterlos una República Dominicana mediatizada como estaba en ese momento dominada por España ciertamente era un peligro para los vecinos haitianos y por eso los haitianos auparon que República Dominicana tuviese esa restauración de su independencia nacional no porque ellos estuviesen de acuerdo con nosotros porque hay algunos que lo han lo han colocado como que ah estaban de acuerdo con la no 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 por su particular interés de no ser ellos afectados con una un imperio hegemónico al lado ahí que podría perfectamente en cualquier momento ejercer función para quitarle la independencia además que España en ese momento también creía en la esclavitud y en Haití se había abolido la esclavitud de ese tiempo finalmente España no le vio mucho interés a a la República Dominicana no le vio mucho interés a esta gente por allá tirado se desentendieron y aunque trataron al final de negociar porque querían negociar beneficios económicos los españoles intentaron beneficiarse de esa restauración de la República que buscaba el país pero finalmente tuvieron que entregar porque la Nación Dominicana dijo no lo queremos no lo queremos se van y tuvieron que ceder a partir de julio 20 tuvieron que empezar a abandonar usted recuerda de Várez que todavía la gente dice ese más malo que Buceta Buceta era un general español que ciertamente era bastante sanguinario se parece a usted y Buceta sin embargo mira de Várez hay tres fechas muy significativas en la historia dominicana la primera es la del año 1821 cuando José Núñez de Cáceres declara la independencia efímera bueno la llamó efímera posteriormente porque duró apenas unos meses pero él declaró la independencia que para mí particularmente creo que es la verdadera independencia porque nosotros nos independizamos en esa ocasión de España entonces inmediatamente los haitianos vieron que que se declara el Haití español que así se llamó la república del Haití español invadieron la república un país reciente reciente nacimiento muy pobre acaba de terminar el proceso de la España boba que no España se entendió totalmente de nuestro país los haitianos dominaron entonces lo que es el Haití español nuestro de aquí hasta el año 1844 lo que muchos hablan la independencia dominicana del 27 de febrero hay mucha gente que dice que no fue una independencia sino una separación de Haití porque la independencia ocurrió en el año 1821 sin embargo parece que en el 44 cuando se declara la república dominicana el país era tan pobre de tan pocos recursos y una situación económica sumamente grave que mucha gente como Pedro Santana entendió que no podíamos soportar la eminencia de una invasión haitiana y de que el poderío haitiano haití en ese tiempo era un país muy fuerte social económica y militarmente hay que decirlo entonces finalmente decidió anexar a a la a la ¿ustedes creen que eso fue así? hay que recordar porque Santana le siguió beneficio económico personal más que proteger el país de Haití era su interés del bolsillo Santana era un atero a un declarado le entregaron un título nobiliario el marqués de las carreras no sirvió para nada bueno ¿ustedes sabían que hay gente que está reclamando la herencia de este título aquí en el país? sí señor que vaya que lo sometan al tribunal constitucional entonces es lo que ocurrió que simplemente cuando España cuando Pedro Santana de una manera u otra ven de patria propicia la elección a España o sea otra vez que seamos de España de nuevo aunque no españoles porque todavía estamos por ver no pero escúlseme que los españoles tampoco querían saber del dominicano porque nos veían como como inferiores como inferiores como unos negritos allá recuerda que también aquí se dio una parte de los afrancesados era gente que estaba buscando el protectorado de Francia y hay que decirlo también muchas muchas personas estaban pidiendo también que nos anexáramos a Haití también y los haitianos dentro de su constitución establecían también eso que la isla era una única e indivisible establecían o establecen ellos dicen todavía que cuando ellos independizaron el primero de enero de 1804 me parece a Haití estaban independizando toda la isla toda la isla y por último de todas las discusiones que se dan y que se forman en todo este tiempo pero finalmente la elección a España termina con el grito de Capotillo en Capotillo no hubo batalla Capotillo solamente lo que hubo fue una reunión de la gente que estaba en Haití se pasaron para este lado ayudados por el gobierno haitiano enestaron la bandera en ese lugar en ese lugar de Capotillo y ahí anunciaron que la República Dominicana volvía otra vez a ser país y ahí entonces empezaron las batallas que fueron bastantes sanguinarias porque hay que recordar también de Valles que tanto Puerto Rico como Cuba eran colonias españolas y totalmente españolas y el grueso del ejército que vino a pelear aquí llegó de Cuba y de Puerto Rico llegaron a pelear aquí finalmente en el 98 en la guerra de España contra Estados Unidos España pierde una parte del territorio de Cuba y entonces también le entrega el territorio de Puerto Rico a los norteamericanos que a partir del año 98 entonces Puerto Rico pasa a ser una colonia norteamericana finalmente se declara en el año 41 el estado libre asociado de Puerto Rico que muchos puertorriqueños dicen que ni ese estado ni es libre ni es asociado tampoco también está Domingo y hay que recordarlo en la parte española del territorio continental de los Estados Unidos comprendido en la Florida Los Ángeles que era toda esa parte del español todavía hay nombres españoles ahí se comparte mucho con Anabel recuerdo haber visto algunas edificaciones y hay ciudades incluso ciudades completas con todas las configuraciones de la España de ese tiempo y recordar que España fue casi obligada a venderla los Estados Unidos por tres cheles acuérdense que San Francisco de California Los Ángeles San José Sacramento todas esas ciudades eran españolas y pasaron y pasaron a ser posteriormente de Inglaterra cuando se dio la guerra entre ellos posteriormente México se fue a una guerra con Estados Unidos y perdió creo que fue más de dos millones de kilómetros cuadrados perdió perdió un botín de guerra Texas Arizona Nuevo México se fue para el territorio hoy en día yo no sé usted como como persona que conoce mucho eso de allá hoy en día los norteamericanos de esa zona le llaman creo que chicanos los chicanos entonces los chicanos según yo tengo entendido ni los quieren los norteamericanos ni los quieren los mexicanos tampoco no pero discúlpame el embajador norteamericano en República Dominicana que es de esa es de esa etnia yo me voy a retirar no no digo yo porque usted está hablando que no lo quiere a los chicanos no pero hay pero si salir de ahí José Néstor lo sabe eso que hay una situación acuérdese de Selena usted que era seguidor de Selena usted leyó su libro y su película y lloró su muerte y lloró su muerte Selena era chicana y el problema de Selena yo recuerdo que decía su padre no recuerdo el apellido ahora de su padre era un apellido bastante Quintanilla Quintanilla como era chicana entonces como que a los norteamericanos no le gustaba entonces los mexicanos tampoco como ella cantaba en español pero con un acento en inglés entonces tampoco le gustaban a los mexicanos y es una situación que se da mucho en esa parte de allá pero la historia está muy unida a España aquí en toda esta zona está muy unida a Inglaterra también y también a Francia hay que recordar también de la zona de Luisiana que es una zona francesa también y como cuando pasó el ciclón este de Catrina se encontró que muchísimas viviendas y edificios de Luisiana se derrumbaron y estaban hechos de caoba ¿de dónde salió esa caoba? salió de aquí de la República de la Isla de Santo Domingo ojalá discúlpame que con todas con estas pinceladas Henry no salga ahorita con un machete y se plante frente al consulado de España ¡SALQUEN! como el caso del barbero pero es como el caso del barbero lo primero que fue a un señor un español que fue a una barbería y le preguntó al barbero no, no un señor fue a una barbería y le dice al barbero me dicen que usted es español y se le dijo pero sí lo estoy ¿qué pasó? y le entró inmediatamente a golpes al pobre barbero que era español y patadas y todo eso y la gente pero bueno fulano ¿y qué es lo que pasa? dice no este tipo es español este tipo hay que matarlo y fusilarlo pero ¿qué es lo que pasa? dice oye esta gente vinieron aquí y callaron a los indios y le cambiaron de espejito por oro dice pero venga eso hace 500 años dice pues yo me interesa a ver mira ya fue finalizando y llegando antes de eso tenemos a alguien en la línea telefónica buenas buenas escúchame que yo lo llamo de nuevo no hay problema denle para adelante a Ruta M yo quería referirme a algo que está sucediendo en nuestro país y es principalmente las personas que van a buscar a buscar vírus o sea personas que los piden a sus familias las vírus usted sabe y atención a esos compros las personas que trabajan en el consulado que recuerden el dineral que gasta la familia en dólares en las personas que van a buscar vírus y que por cualquier caballar cualquier tontería los mandan a usted a un proceso de investigación y se puede buscar con tiempo un proceso de investigación yo creo que lo puede pasar a personas más de tres meses y hay personas que se han quejado que tienen algo allá de un proceso de investigación y eso no debería haber debería tener más el juez que más de la acción todos los dominicanos que van a buscar la vista a los dos lados de aquí de esta un poquito que se han quejado los clientes terroristas y demás ha hecho que el gobierno norteamericano realice cantidad de cambios en la forma en que hace la investigación antes de dejar entrar a cualquier ciudadano extranjero a su territorio eso es lo primero segundo los países latinoamericanos se han conocido y se sabe de buena fuente y de buena tinta como puentes de personas que se hacen pasar como nacionales de cualquiera de esos países para entrar a los Estados Unidos a delinquir incluso personas del medio oriente han utilizado han intentado utilizar la república dominicana en más de una ocasión y de eso se están cuidando tercero la cantidad de personas que está pidiendo visa que está pidiendo papeles es cuantiosa y han reducido el número de personas trabajando en esos departamentos en Estados Unidos porque no tienen dinero no tienen presupuesto y eso es lo que ha creado es que haya más el tiempo sea largo porque hay muchas peticiones y hay poco personal para trabajarlo en un tiempo comedido de todo modo yo comparto con Ruta la queja porque ciertamente si él se refiere básicamente de acuerdo a lo que entendí aquellos ciudadanos que lo ponen a un proceso de investigación por ejemplo ponen en duda que efectivamente se hayan casado digamos ciertamente ligado sentimentalmente sino que hay un negocio de por medio mi recomendación Ruta M y atención a todo el que esté inmerso en una situación parecida mi recomendación es que usted no llene su papel usted mismo que se lo dé a llenar a alguien con experiencia alguien que tenga experiencia porque a veces se cometen errores mínimos unos errores digamos de colocar una que otra fecha y entonces donde va uno entonces esos gringos son cuadrados si ellos entienden que en alguna cosa tú le dijiste una mentira inmediatamente te invalidan todo el proceso entonces ¿qué es lo importante ahí? que quien te llene los papeles sea una persona con conocimientos claros de lo que hay y lo que no hay y sobre todo que tú discutas con tu pareja con tu familia todo lo que hay ahí repasarlo ustedes porque si allá en el consulado le hacen una pregunta y uno de la familia dice una cosa distinta a lo que está en el papel inmediatamente viene el proceso de investigación entonces eso es que el tenerlo muy en cuenta es verdad como él dice carajo una cantidad de dólares que te ponen a pagar y después de buenas primeras pero Estados Unidos está en todo su derecho ¿está en su derecho? el KM tiene derecho también el KM tiene derecho el KM tiene derecho el KM tiene derecho el KM tiene derecho todo su derecho de hacer lo que le dé la gana en cuanto a investigación que se quede en su país que se quede con su país que se quede en su país no hay que hacer los papeles el KM tiene razón no tiene razón tiene razón él quiere entrar por allá que se someta a lo que le está diciendo el KM tiene razón él quiere entrar los cuartos si no, no vayan no se hagan los cuartos que quiere ir para allá que no vayan tú no estés quejando que Estados Unidos le dice ¡Ve a captar a los pueblos que no van para allá, hombre!